Buenas tardes, respetada escritora Rosemary Tapia, es para el Centro Educativo Árabe de Egipto un placer estar hoy con ustedes, compartiendo con nuestros queridos estudiantes algunas obras que hemos leído para este año, como El arcoiris del pantano, los estudiantes del séptimo leyeron Niña Bella y los de octavo Roberto por el Buen Camino. Así que celebrando nuestras semanas de libro, queremos destacar estas obras panameñas que han sido del disfrute y el aprovechamiento de todos los estudiantes de nuestro centro educativo que se han enriquecido a través de estas obras. Tienen algunas interrogantes, están contentos, la han comprendido muy bien de su lenguaje sencillo y claro de tener apto para todo público. Así que nos encontramos muy complacidos con usted en esta tarde y pues aquí atrás mío están todos los estudiantes con ese deseo de seguir aprendiendo. Ya ellos saben que cada novela tiene su canción y al final me gustaría que usted la proyectara también las canciones y que nos ahondara un poco sobre el porqué y algunas interrogantes de cada una de las novelas. Entonces empezaríamos, si a usted le parece, con Niña Bella, que son las que leyeron los estudiantes del séptimo grado. Así que muchas gracias. Con mucho gusto, profesora Yesenia. Niña Bella surge en una coyuntura donde el desempleo golpeaba a Panamá, lo mismo que en estos momentos. Y entonces una niña me comentó a mí que su papá había perdido el trabajo y que estaba muy endeudado. De allí yo saqué el argumento de Niña Bella. El argumento de Niña Bella es los estragos que causan una familia cuando uno de los dos padres, la mamá o el papá, pierde el trabajo. Y más si no tienen ahorro, porque si no tienen ahorro caen en pobreza extrema. Ahí quien salva la situación es la abuela, que llega a reeducar a la familia. Por eso para mí el personaje más importante es la abuela Antonia. Porque la abuela Antonia les enseña lo que ellos olvidaron de adulto. Y la niña Bella, porque a pesar de que vivía una vida de riqueza y de comodidad, supo adaptarse a las circunstancias. Nunca se quejó. Hizo todos los sacrificios que tenía que hacer, pero ella era incapaz de quejarse para no incrementar la tristeza de su padre. Entonces, esa novela para mí es única. Yo creo que de ahí deben hacer algunas preguntas para después pasar a la otra pregunta. Adelante. Pregunten sin pena, yo les voy a contestar de muy buena manera. ¡Vean, vamos a ver! ¡Vean, vamos a ver! ¡Vean, vamos a ver! Adelante. ¿Me escuchas? Tienes que activar el micrófono. ¿No se oye? Activa el micrófono. ¿No se oye? Activa el micrófono. Adelante. Bueno, cada novela tiene un porqué, un detonante, algo que hizo que la novela surgiera. Esa niña que me dijo a mí su situación. Yo quise desarrollar eso para que las familias ahorraran en tiempos de bonanza, para que cuando venían los malos tiempos o uno de los padres perdiera el trabajo, no se encontrara en una situación tan desesperante. A mí me encantó realizar esa novela porque incluso tuve un recuerdo de cuando yo tenía como cinco años que mi padre pierde el trabajo. Mientras hacía la novela recordé ese evento que yo lo había borrado porque era muy pequeña. Y esa novela tiene parte triste, pero también parte de humor porque traigo a la abuela de Monagrillo la capital del humor. Yo quiero darles un saludo no solo a ustedes, sino a todos los que desde las redes sociales nos ven de Panamá para el mundo. En el interior, en la ciudad capital y también en el extranjero. Un saludo a todos y gracias por acompañarnos. Y recuerden, suscríbanse en mi canal de YouTube porque muchos lo ven desde el canal de YouTube. Adelante. Buenas. Buenas. ¿Por qué la mamá no quería a su hija? No, no era que la mamá no quería a su hija. La mamá era de carácter muy frívolo, pensando en muchas vanidades. Y la influencia de doña Antonia logra cambiar a mirar. Porque ella siempre pensó en lo artificial, en las fiestas, en el carro de lujo, en la casa bonita. Y doña Antonia la hizo aterrizar. ¿Y si usted se identifica con un personaje de la novela? Sí. Yo me identifico con el personaje de la niña bella cuando yo era una niña. Y de doña Antonia ahora siendo adulta. Porque los adultos tenemos la facultad de hacer correcciones fraternas. ¿Qué significa? Ella vio la actitud de Miranda y ella la corrige con amor. Con energía, pero con amor. Así que estos son los dos personajes claves para mí. ¿Qué es? ¿Ah, tiene otro perro? Adelante. ¿Quién se sintió que así que el perro Cochito se hubiera ya ido? ¿Perdón? ¿Quién? El perro. Ajá, ¿qué pasó con el perro? ¿Por qué se tuvo así, digamos? ¿Por qué motivo? ¿Por qué el papá tuvo...? O sea, no sé cómo explicarme. No podían mantenerlo. Mantener un snoutel cuesta mucho dinero. Es como mantener un bebé. Y la niña bella se sacrifica. Pero cuando ellos mejoran la situación, yo configuro en la novela que Cochito regrese con la niña bella. Porque yo sé que las niñas se iban a poner muy tristes si la niña bella no recuperaba a Cochito. Muchas gracias por las preguntas. Y las respuestas. Vámonos, gracias. Buenas. Buenas. Adelante. ¿Qué impulsó al papá a salir adelante y pasar todos los problemas que tuvo en el trabajo? El amor hacia su familia y la fuerte determinación de motivarlo de su madre, doña Antonia. Porque hubo un momento en que él se rindió. Él cayó abatido. Y quien lo levanta es doña Antonia. Entonces, ahí es la clave de que por muy duro que sean los golpes, siempre nos ponemos a levantar, reinventarnos y salir adelante. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Creer la música. Y no es la que sale en la novela, es otra letra que yo hago. Entonces, ahora al final, les ponemos las canciones de la novela y Joaquín representa la amistad. Mira que cuando él le dice que quiere ser mi novia, dice somos muy niños, quiero ser tu amiga. La niña de ella era una mentalidad adulta porque se creó con muchos adultos. Entonces ella tenía un raciocinio muy eficaz. No es pensar que el novio es siendo una niña. Entonces ese es un ejemplo para ustedes. En la escuela se tienen amigos. Cuando uno va a formar un hogar, entonces se tiene novia. Entonces es un ejemplo que deben coger de la niña bella. Hay niñas que en tercer grado que mi novio, no vio el carro y la atropelló. Adelante la próxima. Ok, gracias. Bueno, Dios es el que va a hacer la pregunta que él haga porque esos silencios no se ven bien en la grabación. Adelante. Si no tienen más preguntas de niña bella, pasamos a la próxima novela. La profesora me dice. Hola. ¿Pasamos a la próxima novela? ¿Es la profesora? Buenas. Buenas. Quisiera preguntar el por qué Tuti creía que si llevaba un arma consigo mismo iba a recibir respeto. Porque esa es la filosofía de los maleantes. Los delincuentes juveniles creen que lo que les da respeto es una arma. Pero eso fue al principio, antes de que él se rehabilitara. Y yo sé que una de las preguntas voy a aprovechar para hacer la introducción de Roberto por el Buen Camino. Roberto por el Buen Camino es un llamado a esos niños que desviaron y esos jóvenes, el camino que los retomen. Que siempre existe una segunda oportunidad. Ustedes dirían, pero Tuti muere. Tuti muere para llevar un mensaje claro a los jóvenes en riesgo social. El crimen no para. El que ayer lo mata no va a morir a sombrerazo. ¿Quieren preservar su vida? Retomen el buen camino. Rehabilítense. Porque el destino de los delincuentes es el hospital, la cárcel o el cementerio. En la medida que los jóvenes tengan claro eso, no se meten en las pandillas. Y yo prefiero que muera Tuti en la modela y se salve el chico del barrio en riesgo social. Y diga, yo no quiero morir joven. Yo tengo toda una vida por delante de productividad y de sacar a mi familia adelante. Excelente. Ya hice la introducción con tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. La canción de Roberto les va a gustar porque es un rap. Ahora se las pongo. Buenas tardes. Buenas. Quería preguntarle que por qué en el primer capítulo de Roberto por el buen camino Susana murió. Porque en los asaltos mueren las personas. Y es una novela realista. ¿Qué significa? La irresponsabilidad de Susana de ir a la madrugada a sacar plata del cajero le costó la vida. Y que Luis Carlos quedara inválido por varios meses. Entonces, ahí hay una enseñanza. Se les terminó el dinero directo para la casa. Sin desvío. Entonces, ese era otro mensaje de que la frivolidad y el bailoteo no los conduce a buen puerto. Entonces, es importante que tengan claro, él le decía, vámonos para la casa, pero ella quería seguir de rumba. Le costó la vida. Y eso pasa en la vida real. Quiero que sepan que no crean que yo, yo hago un estudio sociológico de la situación de violencia, de ese momento que es la misma o peor ahora. Gracias por la pregunta. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es si podía profundizar un poco el personaje de Tuti. Bueno, Tuti es un delincuente que en la vida lo trató muy mal. Y el papá era un delincuente que muere en un asalto. La mamá vivía de la mala vida. Entonces, ¿qué esperas? Por eso que cuando María Cristina va a cobrar venganza y se encuentra al hermanito de Tuti de sexto, de seis años, orinando en la basura, ella comprende que el niño nace bueno. El entorno lo corrompe. Tuti en otro entorno con padres responsables, trabajadores que lo mandaran a la escuela, no hubiera sido un delincuente. Entonces, tenemos que mejorar esa realidad tan desastrosa de la gente en riesgo social. Porque si no lo hacen por amor, que lo hagan como el que compra protección. Porque ese niño que tú no ayudas en este momento a comprarle los libros a que estudies, es el delincuente que te va a poner una 9 milímetros y te va a decir, si quieres tomar, si respiras te mueres. Ese es otro mensaje. Muy buena pregunta. Y otra pregunta. ¿Los personajes de la novela fueron inspirados en alguien o en esa inspiración de tu personaje? No, es un estudio. Uno hace una investigación. Después que hace una investigación, crea el personaje. Crea el personaje como tú te lo imaginas. Para que funcione en esa historia de esa investigación que hiciste. Entonces, cuando yo fui a cogerle el nombre, lo que pasa es que no quería ser infidente. Yo le puse tuti por la soda roja. No. Mi hermano en Chitre ayudaba a dos delincuentes que estaban presos. No tenían ni para los artículos de limpieza. Era un desastre. Él les compraba zapatos, les compraba ropa, les daba artículos de limpieza. Porque en una visita a la cárcel, él se dio cuenta las condiciones de ir. Y el yo se llamaba tuti. Cuando tuti llamaba a la oficina, Raúl detenía todo para atender a tuti. Y cuando yo estaba haciendo la novela que quería buscarle un apodo, le puse tuti. Pero no es la historia de tuti. Es una historia que yo creé en base a la investigación que hice. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le inspira a usted a ponerle el nombre a la novela de Robert C. por el buen camino? Bueno, yo quería que el solo título de la novela fuera como una llamada a esos chicos para que se rehabilitaran. Para que retomaran el buen camino. Esa es la respuesta concreta. Muchas gracias. Buenas. 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 Buenas tardes. 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 Cuando no se reía, porque no los entendía, le hacía cosquillas. Esa era una madre, porque ella llegó a ser la madre de Mario cuando lo adoptó. Entonces esa es una novela hermosa. Adelante con las preguntas. A continuación, estoy tratando de hablar con las pandillas. Buenas tardes. Bueno, mi primera pregunta es, ¿ha habido un caso similar en la vida real con el tema de Mario? Bueno, una educadora de una zona rural llegó a la feria y me dijo que ella tenía un estudiante que era un genio, pero que ni tan siquiera la miraba a la cara. Y yo de una vez comprendí, esto es un síndrome de Asperger. Hice el estudio, llamé a mi sobrino, que es educador en Canadá, y él tenía un estudio, un niño con Asperger. Y él me fue contando la conducta, cómo se pueden rehabilitar y buscar esa genialidad que hay en esos niños. Nunca le hagan bullying a un niño con autismo. Porque dentro de 20 años, ustedes van a poder decir con orgullo, Ese que inventó tal robot de inteligencia artificial, que hace operaciones, que hace viajes espaciales, se sentaba a mi lado. Era Mario. Entonces nunca le hagan bullying a un niño porque sufren el rechazo de los demás compañeros. Y sobre todo esos niños con capacidades especiales. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Una pregunta. ¿Existiría la posibilidad de que hubiera una segunda parte de el rechazo a través de Sobre el Pantano? Bueno, siempre, siempre existe esa posibilidad. Yo no sé si ustedes habrán leído Los Ángeles del Olvido. Un niño que la mamá lo abandona en el campo a los tres años y nunca aprende a leer y escribir. Y entonces la maestra, cuando entra a los 12 años por la ayuda de un empresario a primer grado, le dice, ¿qué quiere ser cuando esté grande? Y él dice, maestro. ¿Y qué pasa? Que yo estoy un día en una cuestión de chat conversando con una lectora y me dice, ¿qué fue de Mongutito? Mongutito es de Los Ángeles del Olvido. Y ella creía que el personaje existía. Y yo dije, está bien. Y de una vez dijo, el niño quería ser maestro. Y el otro año viene la continuación de Los Ángeles del Olvido. El maestro de los sueños, se titula. Tienen autonomía. Usted puede leer esa y después leer la otra o leer las dos como quieran. Pero así puede surgir una continuación de El arco iris sobre el pantano. Yo siempre dejo el final abierto porque la vida en sí es un final abierto. Inclusive cuando uno se muere, queda la huella que uno dejó. Entonces, siempre es posible. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasó con Rita después de la novela OTAV? ¿Nos hablan de los otros personajes más adelante o están grandes, pero de repente no dicen nada? Perdón, repíteme la pregunta. ¿Qué pasó con Rita? Porque nos dicen de los otros personajes qué pasó con los más adelante. Pero acuérdate que Rita, Rita se casa, sale embarazada y Mario va a ser el padrino de su bebé. Entonces, Rita acuérdate que se la llevan para Hong Kong. Esa parte donde se la llevan para Hong Kong, entonces ella después regresa porque se puede escapar. Entonces llega y cuando llega al pueblo de ella, conoce a un señor que se enamora de ella. Se casan bien. Cuando él se encuentra con ella, ella está embarazada. Y ella le dice, tú vas a ser el padrino. Gracias. Bueno, me están llamando del laboratorio. Aquí tengo que contestar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En realidad tengo dos preguntas en específico que tienen que ver con el trasfondo de dos personajes. El último no voy a mencionar, pero el primero es. ¿Cuál es el trasfondo del padre de Mario? El padre de Mario. De Mario. Sí. Perdón. Acuérdate que el padre de Mario los golpeaba y muere en una pelea en el campo por tenencias de tierra. Primero se muere él, que la mamá. Acuérdense, tienen que leer la letra menuda de las novelas. El señor muere. Porque peleando unas tierras él muere. Y la mamá no regresa del hospital porque muere y Carlota lo averigua con el doctor del Santo Tomás. Le dice, lamentablemente la señora murió. Y entonces le dicen que la niña la dieron en adopción y por eso Mario sale a localizar a su hermano. Ok. Gracias, escuela. La segunda pregunta, en realidad, más bien tiene que ver con usted. ¿Qué fue lo que le inspiró a escribir todas las novelas que tiene hoy y que pueden que vayan a ver? Esa es muy buena pregunta. Mi profesor de español de tercer año. Ustedes que están en tercer año, me hizo amar la literatura cuando me explicó el análisis de una novela. Yo quedé realmente encantada con la literatura. Yo soy lectora apasionada del Quijote, gracias a ese profesor. Y soy escritora gracias a mi profesor Roberto Carrizo. Él murió el año pasado. Pero todos los años me iba a ver a la feria y él se sentía orgulloso de esta estudiante que se convirtió en escritora. Así que ustedes también pueden serlo. ¿Qué les falta? Leer, leer y leer incansablemente. Solo hay que mencionar que a mí también me gusta un poco leer. No he entrado al punto de ver si podría escribir una historia, pero en ocasiones esa me va a venir un poquito la idea. Pero bueno, eso es todo. Bueno, mira, yo te voy a hacer un comentario. Sigue leyendo. Entre más lees, más fácil te va a resultar desarrollar tu idea. Siga leyendo. Gracias. Eso es todo. Bueno. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuál es el mensaje oculto de la novela El arcoíris sobre el pantano? Bueno, un pato como oculto no, pero el mensaje que está en la novela es no importa la adversidad que tú puedas tener en este momento. La adversidad representa el pantano. Estás en el pantano. Eleva tu mirada hacia el cielo que encontrarás el arcoíris sobre el pantano. Con esperanza podemos salir del pantano porque la esperanza, ¿qué nos permite? Seguir avanzando. Y a medida que avanzamos, vamos resolviendo esa situación de adversidad y nos encontraremos todos en el arcoíris. Mi segunda pregunta sería, ¿cuál fue la inspiración para el cual crear la novela? Cada una tiene su inspiración. La de Roberto fue cuando yo llegaba y encontré un delincuente discutiendo con un taxito. El arcoíris fue cuando la maestra me dijo, tengo un genio, pero no se comunica. Niña Bella, cuando la niña me dice, mi papá perdió el trabajo y estamos en una pobreza extrema. Cada novela tiene su motivo de inspiración, su detonante. Excelente pregunta. Gracias. Muy buenas tardes. La verdad, solo quería hacer un comentario de la novela. Sería que me sentí muy identificada y me llegó al corazón la novela, ya que yo tengo un familiar con Asperger. Este, y también esa novela la compartí con mi papá y con otros cuantos familiares que me dijeron que era muy buena novela. Y la verdad, sí, no sabía por todos los peligros que pasaban los niños de la calle. Y la verdad, aprendí mucho. Me gustó verlo mucho también. La verdad, soy una lectora de romance muy apasionada. Bueno, te voy a decir que tienes una tarea. Compártela más en tus familiares, sobre todo los familiares directos de ese niño con Asperger. Porque ese niño va a ser un genio. Asperger es sinónimo de genio. Así es que cultiven el interés de ese niño y tú podrás decir con mucho orgullo, tengo un niño Asperger, un familiar. Ellos se hacen llamar entre ellos Asperger, un diminutivo, con gran orgullo, porque yo entrevisté a algunos. Gracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tendría usted, tendría usted al pensar, otro final diferente para la novela? No, cuando yo pongo un final es porque ese es el final que va. Puede que me llegue otra historia y haga una continuación, pero ese es el final. Ese es el final. Ese es un final medio poético. Todos nos encontraremos detrás de la montaña en el arco iris. El arco iris representa la esperanza. Todos debemos tener esperanza. Es la única posibilidad que tenemos en la vida cuando estamos sumidos en la adversidad. Buenas tardes. La verdad, para mí fue un gran placer estar aquí en la novela que usted cree. ¿Cuál es tu nombre? Juan Morán. ¿Perdón? Juan Morán. Juan, muchas gracias. Me ha dado una bienvenida muy bonita. Gracias, Juan. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo una sola pregunta sobre la novela El arco iris sobre el pantano. Es por si Mario hubiera tenido un destino diferente si no hubiera sido un niño ángel. O sea, si hubiera sido adelante, siendo un niño normal, sin ningún tipo de síndrome. Y hubiera sido otra novela también. Y no una novela tan interesante como esa con ese niño que supera su condición. Se convierte en una persona muy valiosa y es capaz de renunciar a un trabajo con mucho futuro para meditarse a la hazaña de Carlota. Una financiera para los de escasos recursos. Entonces, ahí él solventa toda la falta de empatía que tuvo al inicio porque recibió tratamiento, recuerden. ¿Me está? Muchas gracias. Bueno, apreciada Romerita, ya nos sentimos en esta tarde muy complacido el equipo de profesoras, de estudiantes, ya que se han podido aclarar las dudas. Los estudiantes están contentos, están fascinados. Y bueno, sobre todo rescatar lo que es la lectura, pero que sea de una manera así, con ese disfrute con que ellos lo han hecho porque son lecturas muy interesantes. Y donde vemos el rol de diferentes personajes que son cotidianos en nuestra sociedad. Hemos visto pues aquí que muchos estudiantes se han sentido identificados. Y sobre todo ese mensaje final donde ellos le ha fascinado esa lectura, o sea, que es adaptable a los jóvenes y a cualquier público. Yo veo que usted también está fascinada y eso me encanta porque es para niños, jóvenes y adultos. Exactamente, cada vez que leemos con ellos en el aula, disfrutamos, nos transportamos y de verdad que es un impulso no solamente a leer, sino también a escribir. Y bueno, de verdad, le pedimos a Dios que le des salud y de vida para que usted siga proyectándose. Y antes de finalizar esta transmisión, quisiera presentar a un grupo de colaboradoras, profesoras, que nos han acompañado para que esto sea posible. Que han animado a nuestros chicos a leer también. La profesora Cándida Barría, la profesora Cándida Barría, la profesora Francia de Español, la profesora Daniel, vengan muchachas. Y la profesora que nos ha apoyado en toda esta parte tecnológica, la profesora Iris, vengan profesora Iris. También tenemos a la profesora de música, la profesora Miriam, que ella estaba muy complacida en participar en este conversatorio. Es profesora un equipo de lujo, el que tiene usted un equipo de lujo. Venga, profesora Miriam, la profesora de música. Y también tenemos un profesor practicante que nos llegó hace unos días. Él está aprendiendo, está emocionado. Le hemos traído el profesor. Pase, ayuden al profesor Julián. Él tiene una discapacidad visual, pero mire que ha tenido otras cualidades. Y él está muy fascinado de escuchar a los estudiantes. Bueno, a ese profesor con esa discapacidad visual en la biblioteca, Simón Bolívar de la universidad, la directora de la biblioteca Braille, Roxana Alemán, le puede facilitar el libro en audio. Usted le dice que es de parte de la escritora, le lleva una memoria para que ella se lo copie y así usted puede escuchar el libro. Con mucho gusto yo hice esa donación de todas mis obras, que ella lo usa nada más para las personas que tienen discapacidad visual. Los demás leen, ¿no? Así que usted también se puede beneficiar. Acuérdense, Roxana Alemán dice que va de parte de la escritora. Tenemos un círculo de lectura de invidentes que se llama Letras Peregrinas. Eso es de siembra de lectores. Todos son invidentes. Y leen, escuchando. Qué bueno que usted esté preparada para todos. Y también quiero extender un cordial saludo a los otros estudiantes que están en sus aulas, pero que las tuvieron el placer de conocer en la semana del libro, en la feria del libro. Estaban emocionadísimos los estudiantes. Profesora, también pueden hacer que vean el video para que la escuela de ustedes sea la que más va a ver el video. Yo voy a tratar de coger la primera parte, unirla en un video editado. Le voy a hacer eso con mucho cariño para ustedes. Muchísimas gracias una vez más. Y el Centro Árabe de Egipto le da las gracias en nombre de todos los estudiantes, a la cuenta de tres. Vamos a decirle gracias, escritora Rogerita Apia. Uno, dos, tres. Cómo no. Bueno, profesora. Voy a ver, para editar el video, para ver si se lo puedo mandar en la misma tarde de hoy. Un abrazo. De parte también de la directora de plantel, la profesora Ana María Rodríguez. Ella está contenta por el amor de sus funciones, pues que ahora mismo está un poquito ocupadita, no pude estar. Pero ella nos dio toda la autorización, todo, todo lo que estaba a su disposición para que pudiésemos llevar a cabo este conversatorio con éxito. Así que de parte de la profesora Ana María Rodríguez, directora de plantel Árabe de Egipto, un cordial saludo. Y todos los demás docentes. Bueno, nos gustaría... Un abrazo de mi parte, profesora. Cada vez que lean una novela mía, estoy a la distancia de un clip. Clip, y ahí estoy yo. Porque, ¿de dónde es el Colegio Panamá Norte? ¿Qué parte de Panamá Norte? En Las Lajas, específicamente en la región de Las Lajas. ¿En Las Lajas? Las Lajas. Ajá. ¿Eso por qué? Antes de llegar a las Lajas. Antes, después de Villasaita. Ah, ya. Antes de llegar a las Lajas. Ya, pero fíjense lo fácil que es. Si yo tengo otra actividad ahora más tarde, primero edito el video. Si no, imagínense yo llegar de allá, correr esta mañana cita médica, ¿cómo hace? No sé. La tecnología vino para aliviarnos el trabajo. Un abrazo y yo les mando. Comparte el enlace con los estudiantes, ustedes con su familia, para que el Colegio de Ustedes sea el más visto. Un fuerte abrazo.